Hay muchísimas chicas que nos ven en la tele siempre y ven las chicas de nivel 1 y solo se quedan mirando. Pero llega un momento que decís, ay, me encantaría hacerlo. ¿Y por qué no? Pero no tenés que dudar nada. Venís, te inscribís la próxima vez que se pueda hacer el curso y vas a aprender muchísimas cosas, como las alumnas nuevas del curso de nivel 1, donde tenés clases de todo tipo, de make-up, de pasarela, de autoestima. Vamos a tener clases de todo durante el año para que uno aprenda a ser más allá de estéticamente o manejar una estética frente a la cámara. Saber arreglarse y, bueno, también un poco saber ser, ¿no? Que hoy hay que reforzar un poquito también la personalidad y no dejarse llevar solamente por las tendencias, sino también buscar tu propio estilo. Bueno, vamos a ver entonces cómo fueron las clases de estos últimos días de las nuevas alumnas del curso de nivel 1. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!